Muy buenos días amiguitos, hoy no es la escuela Antonio María Pérez de Real, estamos aquí en esta campaña Los niños y niñas no se tocan, a mi lado se encuentran Profesor Fernando Rojas, supervisor del circuito escolar número uno ¿Y cómo estás profe? Muy bien, agradecido con Dios que me permitió estar hoy en esta hermosa actividad Por favor, te quiero preguntar, ¿cuál es el motivo de esta actividad? Bueno, todos los niños, niñas, padres y representantes de instituciones educativas y organismos del municipio Levantaron su voz en contra de la pedofilia, diciendo a los niños no se tocan Muchísimas gracias profe A su orden Chao amiguitos